Tengo un amigo que se llama Coco Es un caracol chiquito y amistoso Le gusta mucho pasear por el jardín Y descansar sobre un jazmín Coco, Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción Su casita es en un tronquito Duerme siempre acurrucadito Pero cuando llueve y hay truenos Se despierta y tiene miedo Coco, Coco es el caracol Con sus antenitas hacia el sol Coco, Coco es el caracol Baila muy contento su canción Cuando la tormenta ya se fue Sale muy contento a comer Hojas verdes tiernas y ricas Y las comparte con mi y mis amigas C 햰 pendiente No es un sentinario Buscan el caracol Baila muy contento su canción Se despiertaasan En consecuencias Rodíse Bueno? No lo que